hola cómo están hoy vamos a hacer un vídeo tutorial diferente con un instrumento que se llama xilófono que es algo así es algo así bueno pueden ver tiene siete notas está el do, re, mi, fa, sol, la, si, do no me baso tanto en los colores porque unos tienen los colores diferentes a otros o puede ser otro modelo como este este es un poquito más exacto es el que yo voy a estar usando pero pueden usar perfectamente el otro entonces es el que vamos a estar utilizando para estos vídeos y comenzamos hola cómo están hoy vamos a hacer un nuevo vídeo tutorial vamos a ver esta canción se llama un elefante y bueno recordando que lo importante es aprenderse bien las notas vamos a repasarlas tenemos ocho laminitas o ocho tubitos dependiendo el tipo de modelo que tenga en el xilófono son siete notas y una repetición el do el re el mi el fa el sol el la el si y se repite el do pero en agudo otra vez do re mi fa sol la si y do bueno vamos a ver esta canción voy diciendo las notas vamos a verla muy lento y muy despacio para poder aprender la mejor comenzamos esta canción empieza en sol tenemos el do re mi fa sol empezamos aquí y va así sol sol fa mi mi sol sol fa mi mi otra vez sol sol fa mi mi sol 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 fa mi mi luego seguimos sería sol 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 la sol fa mi fa re repetimos eso sol 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 la sol fa mi fa re vamos a lo que sigue empezamos a lo que sigue empezamos aquí en fa 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 mi re 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 fa fa mi re re repetimos eso fa fa mi re 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 fa fa mi re 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 y luego lo que sigue es fa 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 sol fa mi re mi do repetimos eso vamos a hacerlo vamos a juntar lo vamos a juntar desde el principio Es sol, sol, fa, mi, mi, sol, sol, fa, mi, mi, sol, sol, la, sol, fa, mi, fa, re, fa, fa, mi, re, re, fa, 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 sol, fa, mi, re, mi, do. Esa fue completa Ahora la voy a tocar sin decir las notas Si les gustó este video, por favor denle un poderoso like Y suscríbanse para que sepan en qué momento subo videos nuevos Y compártanlo con quien más quieran Saludos Saludos